Escúchenme esta canción Me duele ver a mi patria bajo la bandera negra Oscureciendo el camino Me duele que el timonel sea librementado Vendiendo amables perversos Me duele ver al cinismo condecorado en derrotas Y genocidios patriotas Me duele ver al cinismo calonado en corrupciones Y genocidios patriotas Escúchenme esta canción Tiendanme esta razón Me duele ver en la tele La bandida y la farsa Dominando la razón Me duele ver en las calles Todas las marcas del mundo Más del Perú Solo el hombre Me duele la indiferencia Me duele la infancia herida Y la paloma sangrante Me duele el serbilismo Me duele el silencio abierto Y la paloma sangrante ¿Y cómo don zar mi voz de protesto? Si la sangre de mi pueblo Está machichada en justicia Me duele la oscuridad que recorre mi país Que lo bueno de lo malo solo se ve en la piel, en la ropa o en el dedo Me duele esta democracia que premia mediocridades y condena inteligencia Duele la cómplice malo, contraria a la solidaria, tejiendo impunidades Intenciones por aquí, comisiones por allá Maquillando realidades Pero no todo es dolor y vergüenza en mi patria Escúchenme esta canción Pero no todo es dolor y vergüenza en mi patria Entiendan esta razón Hay una raza que riega la rosa de Machu Picchu y Acucho Un pueblo cholo que doma destinos de Machu Picchu y Purimá Una legión que escribió con su sangre en el odón de sus andres La esperanza La esperanza Del Perú La esperanza 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 El Espíritu La esperanza ucha osis Gracias.